Realmente la bienvenida ha sido bastante buena, me siento bastante seguro de que nada va a pasar en el semestre y confiar en que el sistema y la universidad va a actuar de la manera correcta y que no le va a pasar nada a ningún estudiante ni a ningún empleado de la universidad. Estoy bastante orgullosa de la universidad porque han sabido organizar todo, han sabido manejar todo muy bien y pues nada, estamos contentos de estar de vuelta, sí me siento segura. Todos los profesores han respondido bien, se han preocupado por cada uno de los estudiantes y ha sido muy bueno. En verdad ha sido perfecto porque ahora mismo estamos pasando por una crisis de los temblores y en verdad ahora ellos ayudan mucho. En verdad me siento más seguro porque ha abierto y pues está un poquito mejor. El calendario no se afectó, me parece bien porque no nos afectamos con los currículos y vamos a estar un poquito más apretados porque es menos tiempo, pero más tranquilos.